Voy a tener segunda, segunda, ¿eh? ¿Cómo que era? El programa. Hoy el invitado es Paco de Miguel. ¿Qué estoy saliendo con el vehículo fundoso? Si tiene alguna pregunta incómoda a Paco de Miguel, por favor ponme aquí. Sí, es cierto, no les dije verdad. Este es, ay no sé, en español. Bueno, se llama hospital, hospital historias, hospital, uy, no sé cómo se llama en español. Es seguir o nos hacen harina en coreano. Hospital, hospital algo, hospital escándalos, no, hospital historias, hospital algo. Amigos, no sé si es simulacro, ¿verdad? O sea, no, no pasó nada. Tengo mucho gusto. Amigos, en mi casa no tengo nada que no esté caducado. Eso se cadució 2022, enero. Eso, donde subí 23, agosto. Y lo voy a comer. Amigos, terminamos el programa. Segundo invitado. Padrísimo. Estaba, pues, estaba dolorosa. Me metí un putazo con esta madre de la barra de la mesa porque yo me senté aquí. Y ella como mala anfitriona que es, no me dijo que me podía meter un putazo. No vengan aquí con su programa, los siguientes influencers no vengan. Y su mamá viene por eso, por eso.